El puente del viaducto que pasa por encima del distribuidor del aeropuerto se ha producido un choque en cadena, recién veían como uno de los vehículos era despejado de la zona, aún queda uno de los autos que protagonizaron este siniestro que en principio y afortunadamente no se ha cobrado víctimas ni tampoco heridos, a pesar de los daños que presentaban los vehículos han sido removidos del lugar teniendo en cuenta el intenso tránsito que a esta hora circula por esta zona, además recordemos este viaducto que en realidad forma parte de la ruta E53, es un sector de tránsito en velocidad y por lo tanto la frenada de uno de estos vehículos ocasionó la colisión del resto que afortunadamente no han provocado mayores inconvenientes. El carril izquierdo, el carril rápido, es el que estuvo obstruido durante algunos minutos por estos vehículos, pero en este momento se está restableciendo el tránsito normal perceda al trabajo de los servicios de emergencia que atendieron a las personas que habían resultado con algunos golpes y al mismo tiempo los servicios de caminos de la sierra para que los vehículos sean removidos rápidamente. Siguen ustedes en este video.